El presidente electo Andrés Manuel López Obrador rechaza crisis financiera, devaluación o intranquilidad en versionistas si se descarta la opción de seguir con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Naim, en Texcoco. No hay nada que temer, dijo al convocar a participar con libertad, sin manipulaciones, en la consulta que inicia este jueves sobre la ubicación del Naim. El video subido a su cuenta de Facebook sostuvo No va a suceder nada, para meter miedo se habla de que pueden haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, devaluación, nada de eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas. Además no son muchas las que están trabajando en el lago de Texcoco, son como cinco grandes empresas. Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir bien de sus contratos. Estableció en su mensaje en el que aseguró que como ya hay información, ya no hablarían pro o en contra de las opciones sometidas a sondeo. Expuso que en caso de que se opte por Santa Lucía como opción para el Naim, la misma obra que tienen ahora asignada en Texcoco lo van a hacer nada más que en Santa Lucía. Incluso rechazo riesgo para los tenedores de bonos, pues el gobierno los avala. Están bien asegurados porque se pagan, se respaldan con lo que se decobra al usuario en el aeropuerto. No hay ningún problema, hay suficiente dinero para respaldar esos fondos. López Obrador aseguró que los que no quieren la consulta están acostumbrados al autoritarismo, a la imposición. Guión Karina García Música 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 Música